En este bloque dedicaremos nuestra atención a la formación de líderes escolares en América Latina y en Chile. Este panel será moderado por el profesor Charles Albornoz, quien es parte del núcleo de estudios y desarrollo de liderazgo y gestión escolar del Centro de Estudios Saberes Docentes. Además, el profesor Albornoz es el coordinador de la línea de formación de líderes en la Escuela de Líderes Educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Educativa. En este segundo panel exponen el doctor Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, la doctora Carmen Montesinos, directora de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Felipe Coloma, magíster en Política Educativa y coordinador del área Liderazgo para el Desarrollo Profesional de CPIP Chile y la profesora Alondra Zúñiga, directora de la Escuela Municipal Julio Montt de la Comuna de Macul, Santiago de Chile. Un aplauso para ellos, por favor. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el segundo panel. Como se anticipaba, es formación de líderes escolares. No podemos dejar de recordar lo que pasó en la mañana cuando nos daban algunas características de los desafíos que surgen para los profesores en nuestro país. Se hablaba de una escuela como espacio de desarrollo, una escuela como un espacio que crea climas de confianza, que prevalece la colaboración, que somos capaces de retroalimentarnos, que en ese lugar también se debe relevar la identidad de los actores. Una serie de desafíos que toca en el ser docente. Pero esa reflexión también es un espacio maravilloso para abrir otra reflexión que tiene que ver con quienes gestionan y lideran las escuelas para generar condiciones para que eso sea posible o podamos caminar en esa lógica de construcción. Entonces surge bien, viene bien, luego de la mañana, abrir un espacio de reflexión sobre el liderazgo escolar. En ese contexto nos van a acompañar cuatro profesionales destacados desde la investigación, desde la formación, la planificación y desde la experiencia como nos anticipaban ahora. Hay tres preguntas que están en el programa que ustedes tienen y que dicen relación con los focos que pueden asumir los profesionales que nos acompañan, pero al igual que en la mañana es una orientación. ¿De qué manera la política y los programas responden a las necesidades de formación de los actuales líderes escolares? Dos, ¿los programas aseguran el desarrollo o fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo profesional docente en las escuelas? ¿Y cuáles son los enfoques que estos programas debiesen privilegiar para responder a los objetivos 2030, particularmente al objetivo número cuatro, desarrollo sostenible? Vamos a invitar, en un orden que está definido en el mismo programa, para conocer primero a Ricardo Cuenca, luego a Carmen Montesinos, a Felipe y a Alondra, para que nos expongan lo que les haya parecido relevante a partir de las preguntas que hemos definido. Aquí hay dos cosas de color amarillo y rojo. Nadie me dio indicaciones, a mí me surge ocuparlas para marcar el tiempo. Entonces, hay una amarilla, cinco minutos, y otra que luego, más que en la mañana, ahora tenemos que ser rigurosos con el tiempo, primero para tener espacio para preguntas, y dos, porque estamos partiendo unos minutitos desfasados en la programación. Estimado Ricardo. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo mucho a la invitación de la Universidad de Chile, de los colegas de la oficina de la OREALC. Siempre es bueno venir a Santiago, siempre es bueno venir a Chile, y entonces muchas gracias dobles. Primero, por haber aprendido en la mañana, voy a aprender mucho con los colegas en la mesa esta tarde, en lo que queda del seminario, y además porque me permiten estar en Santiago, ver a los amigos, y eso me pone muy feliz siempre. Yo quiero decirles que tengo una doble responsabilidad, empiezo el panel después del almuerzo, entonces tengo que tratar de mantenerlos despiertos, y además tratar de dar una puntapié inicial que permita conectar con las muy buenas presentaciones que tuvimos antes del almuerzo. Entonces, hay un doble reto, y es por eso que quiero provocarlos. Y provocarlos con una pregunta que es la que me ha dado vueltas en el último tiempo a partir de reflexionar hace algunos años y participar de un estudio sobre liderazgo escolar. reconozco que no era el tema que me acompañó siempre en la agenda de investigación, pero que, digamos, a partir de mi trabajo sobre identidad profesional de los docentes, es que apareció esta idea de mirar qué es lo que pasa con los directivos escolares. Porque les propongo dos cosas en esta provocación. La primera es reconocer todos, aunque a veces parece que no, que los directivos escolares son docentes. Y por lo tanto, hay que mirar bien cómo construyen esa identidad. Y lo segundo que parece una verdad de perugurio, ¿no es cierto?, y pensar que es conocido, es que no sabemos muy bien qué es un director escolar. Aún cuando, como Chile o Perú tienen marcos, o México tiene algunos perfiles, en Colombia hay algunos otros perfiles, cuando uno empieza a mirar más allá del marco del buen desempeño del directivo, realmente nos cuesta, por lo menos a mí, entender qué dirían en castellano y en ecuatoriano, qué mismo es un directivo escolar. Y es por eso que quiero presentarles un poco de evidencias muy rápidas en estos 20 minutos, a partir de esta pregunta, si es que efectivamente no estamos hablando, cuando hablamos de directivos escolares, de una otra identidad profesional. El problema es conocido, ustedes lo saben inclusive más que yo, y es que la situación de los directores escolares en América Latina, en particular, y en el mundo en general, ha cambiado rápidamente en los últimos años, ¿no es cierto?, y estos cambios han sido cambios que todos los países han enfrentado de manera desigual. Así como, por ejemplo, tenemos un conjunto de maestrías en Chile dirigidas a los directivos escolares para tratar de incorporarlos en esa idea de liderazgo pedagógico como gran enfoque conceptual del trabajo de la función directiva. tenemos otros países en donde ni siquiera hay una sola maestría en el que los cursos de capacitación están concentrados en gestión y obviamente la idea de liderazgo pedagógico queda desvanecido. Y esto es una situación irrenunciable en los países de América Latina porque toda la evidencia acumulada hasta el momento habla de la importancia de los directores escolares en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. Y entonces, claro, no podemos escapar de él, pero tampoco todos los países lo atienden de la misma manera. Segundo, porque ha sido una agenda de la academia tardía, es decir, hasta hace no muchos años no había una preocupación mayor por los directores escolares, probablemente porque tampoco se discutía esa función de los directores escolares, pero a partir de que se ha vuelto una preocupación en la agenda, muchos países han empezado a incrementar sus conocimientos. Y otra situación de cambio interesante es que empiezan a haber políticas específicas aún cuando hay mucha desigualdad en la región. Por ejemplo, hay cada vez más países que empiezan a elaborar estándares para reconocer esta función directiva, empiezan a haber nuevos marcos normativos para regular las carreras, los salarios, las condiciones de trabajo de los directivos escolares, sobre todo en aquellos países que han intentado mudar a lo que en algún momento llamé las carreras de segunda generación en América Latina, es decir, aquellas que estaban concentradas en un enfoque meritocrático, como en el caso mexicano, peruano, ecuatoriano, chileno, aunque el mexicano acaba de dar hoy un retroceso porque se ha derogado la ley del servicio profesional docente, o aspectos de formación. Entonces, en esta situación de avances, lo que quiero plantear es que, sin embargo, todavía, desde mi punto de vista, y eso es mi propuesta para la discusión, la identidad profesional de estos directivos escolares ha sido menos abordada en las políticas, en la academia e incluso en el reconocimiento público de ellos. Probablemente la elaboración de estándares haya sido la única manera de poder ayudar a construir esa identidad, y una de las primeras preguntas que aparecería es si a partir de los estándares es posible hacer o reconstruir una identidad profesional, y es por eso que comparto con ustedes estas dos preguntas. Una primera, cuán relevante es reconstruir o construir estos elementos básicos para una identidad profesional del director escolar, si aceptan aquellos que creen que esta pregunta no tiene sentido, y qué tipo de formación entonces necesitaría para responder a este proceso de identidad profesional. Para responder esto, les adelanto que no tengo las respuestas, felizmente, pero sí algunos indicios de por dónde deberíamos ir, y la primera son las pistas de la identidad profesional. Cuando uno estudia la identidad profesional, particularmente de los docentes, hay como dos grandes grupos de estudios o de enfoques conceptuales que casi incluyen la mayoría de líneas de estudio. Una, que es aquella que piensa que la identidad profesional está concentrada en el docente como un sujeto profesional y por lo tanto es parte de un colectivo y de un gremio, y sus problemas y sus cambios se producen en el marco de ese gremio y de su trabajo directo en el aula, en la escuela o en el sistema educativo. Esto que Hargreaves ya llamaba profesionalismo, en este juego de inglés y castellano sobre profesionalismo y profesionalidad. Pero hay otra gran línea de investigación sobre identidad profesional que tiene que ver más cerca a las ciencias sociales, que trata de buscar construir, reconstruir la identidad profesional de los docentes a partir de su función social, de la matriz cultural, de lo que representan, de lo que dejan de representar, y entonces se vuelve ya no un sujeto profesional, sino que además es un sujeto social. Esta dimensión que Hargreaves llamaba como profesionalidad. Es decir, cuál es la función que tiene el docente en ese trabajo. Esto que parece un juego de palabras tiene una gran influencia en las decisiones que se van tomando. Hoy en la mañana escuchábamos una discusión centrada en el desarrollo profesional, en la versión anglosajona del desarrollo profesional, es decir, en aquella noción que asume el desarrollo profesional como esta formación permanente y para toda la vida de los docentes. Pero si uno entiende el desarrollo profesional desde las ciencias sociales, probablemente es mucho más que un aspecto formativo, sino tiene que ver con la evolución de la profesión y por lo tanto la evolución de la profesión supone un conjunto de aspectos que están fuera del sistema educativo inclusive. Estos datos son los más actuales cuando uno hace investigación comparada como es la que hago yo, hay que basarse en los datos más duros que se puedan tener y que sean manejables. Estos son un poco viejitos porque son del terce del 2013, dentro de poco tendremos nuevos datos, pero de todas maneras a la situación en general en algunos de los países que hemos seguido revisando, la situación no ha cambiado mucho. En color, no sé qué color es, es como turquesa o algo así, celeste. Están todas aquellas paquetes de actividades en las que los propios directivos escolares en la encuesta del terce dicen que están dedicadas a las labores que hacen efectivamente. Y cuando le preguntaba qué haces y cómo distribuyes tu tiempo, casi el 45% de los docentes distribuía su tiempo en temas de cuestiones administrativas o de propia gestión. Y a la derecha, cuando uno mira a partir de las funciones que los propios sistemas educativos norman para el trabajo de los directivos, otra vez en la parte que no es la gris, aparece casi un 60% en el que las normas están dirigidas también a cuestiones meramente administrativas. Y entonces estamos ante un primer desencuentro. Estamos exigiendo un tipo de liderazgo pedagógico muy bien definido y que ahora ya no vamos a ahondar con una realidad que no siempre está acorde a eso. Entonces, un primer punto para esta pista para las identidades profesionales es cómo queremos que se construya este líder pedagógico sobre la base de un conjunto de exigencias en la práctica que lo coloca en otra línea de trabajo. Y entonces va a pasarle lo que Elmore decía que pasaba a los profesores, ¿no es cierto? Por la culpa del señor Delors, se perdió la referencia tradicional de trabajo que era enseñar y esta situación generó un fuerte problema en la construcción de la identidad profesional de los docentes que de un momento a otro, aun cuando no sabían bien cómo se hacía, dejaban de enseñar para facilitar un conjunto de procesos. Y este juego de palabras y estos enfoques que probablemente desde la teoría podemos entenderlo mejor, en la práctica generaron un caos de identidad profesional. Un segundo punto tiene que ver con, valientemente voy a poner un ejercicio de Perú y de Chile, sobre qué es lo que pasa con los propios marcos en el caso de la buena dirección en Chile y el buen desempeño del directivo en Perú. Y lo que vemos es que para el caso de Perú, que además creo yo es mucho más problemático, hay dos grandes dominios que tienen que ver con estas gestiones de los aprendizajes o las orientaciones de procesos pedagógicos en el aula. Y en el caso de Chile, ustedes lo conocen mejor que yo, tiene estos grandes, estos cuatro dominios que tienen que ver con el liderazgo, con la gestión de recursos, la gestión del clima y la gestión curricular. Esto, por supuesto, tiene que ser mirado a la luz de cuáles son estas exigencias conceptuales de esta identidad profesional del líder pedagógico que queremos construir. E independientemente de hacer una relación directa de cuánto de esto aporta, cuánto de cada uno de estos desempeños aporta o no a lo que queremos lograr, si es que efectivamente este asunto es un asunto de identidad profesional de los directivos. Y si es así, viene la provocación, cuáles deberían ser esas apuestas formativas. Esto es el trabajo también del Terce del año 2013 en esta especie de tela de araña. Lo que vemos es el nivel educativo más alto obtenido por, o completado por los directivos escolares en América Latina. Ahí tenemos los países, no es toda América Latina, es los que participaron en el Terce, la mayoría de ellos. Y lo que vemos es que cuanto más nivel de exigencia en el cine, en el estandarizado de etapas de formación, que sería la, no sé si llegan a ver o no ese pequeño puntito rojo que está en el centro, o esta línea azul de la izquierda y algunos países que todavía están muy rezagados. Es decir, la formación de los directivos escolares están fundamentalmente colocadas en capacitaciones de corto cantidad de horas, como vamos a ver en el siguiente gráfico. En donde la línea punteada, salvo en el caso de Brasil, Chile, un poco Perú y en menor medida Paraguay, son más de 200 horas de capacitación, pero tenemos países en las que tenemos esta línea negra del medio, con que los directores son formados a partir de capacitaciones de 50 horas o menos. Y entonces estamos ante una situación que puede generar un proceso formativo que capaz es muy bueno, pero que no está aportando a esta propia identidad profesional de la que hablábamos antes. Los hallazgos entonces de esto en general tienen que ver con que en América Latina la formación de los directivos escolares es fundamentalmente una formación continua que tiene que ver con esta idea de desarrollo profesional y está distribuida en la región de una manera casi homogénea. ¿No es cierto? Un buen paquete de lo que llamaríamos formación en estricto censo, es decir, aquella que tiene que ver con postítulos y posgrados, y otro buen paquete de países, inclusive en algunos países de forma mixta, donde está en un sentido extendido la idea de tener talleres, capacitaciones o cursos cortos que puedan promover este asunto. Sin embargo, aún en aquellos países donde hay un avance de informalizar el tema de la formación docente, de la formación para directivos escolares, están mucho más avanzando hacia el tema del paradigma sobre el liderazgo pedagógico, es decir, están incluyendo en los procesos formativos estos temas, sin embargo, hay menos avances en cuestiones metodológicas. Nuevamente, cuando se piense en cuestiones metodológicas, le voy a hacer un publicer, y no sé si dicen acá a mi amigo Gonzalo Muñoz, que acaba de publicar un texto en el que hace una sistematización de las maestrías y los programas formativos en Chile, que es uno de los países que más ha avanzado en incluir el tema del liderazgo pedagógico en las estrategias formativas, pero que sin embargo encuentra que todavía hay muchos espacios de mejora en esos propios procesos formativos. Entonces, quiero terminar con algunas reflexiones finales y espero lo suficientemente provocadoras. La primera es que hasta este momento estamos apoyando la construcción de la identidad profesional de los directivos escolares en esto que estamos llamando identidad por defecto, es decir, asumimos que así tiene que ser y por lo tanto no estamos reflexionando efectivamente, más allá de las construcciones conceptuales, que suenan bien, ¿no es cierto?, todos estamos de acuerdo en la idea del liderazgo pedagógico, pero que finalmente terminan de alguna u otra manera renunciando a otras actividades que son inevitables en los directivos escolares o para aquello que se empieza a trabajar con liderazgo distribuido y entonces hay una distribución de roles que cuando uno piensa en países con sistemas educativos mucho más grandes, el nivel de escala imposibilita pensar en puestos de liderazgo distribuidos y entonces el sistema educativo mexicano, brasileño, termina siendo una muestra que hay límites en las reflexiones conceptuales cuando se trata de implementar esto en niveles diferenciados de sistemas educativos. y porque además esta identidad por defecto ha estado concentrada fundamentalmente en la elaboración de los estándares y una de las cosas que creo que hemos aprendido a partir de la elaboración de los marcos de buen desempeño de los docentes o perfiles y parámetros, como se llaman en otros países, cualquiera sea el modelo a la hora de definir estándares, lo que no podemos es cometer el mismo error de pensar que el ser deviene del deber ser, ¿no es cierto?, es una falacia fantástica y el hecho de tener un marco espectacular no define la identidad de ningún profesional. Lo segundo tiene que ver con algo que ha estado fuera de la discusión, por lo menos de la que yo he revisado, respecto al liderazgo pedagógico y la función de los directivos escolares y por lo tanto su formación tiene que ver con las enormes exigencias que América Latina le empezó hace algunos años a colocar a las escuelas y particularmente a los directivos escolares que tienen que ver con un conjunto de exigencias socioeducativas. Solamente mirando, hice un ejercicio muy rápido para ver lo que pasaba en México, en Colombia y en Perú, de la cantidad de trabajo, no sólo en horas, sino en dedicación a la hora de pensar y en manera como encarar el trabajo de los directivos escolares con los programas de protección social, por ejemplo, particularmente con los programas de transferencias condicionadas o aquellos programas de protección social que llegan directamente a las escuelas. Hay países que tienen menos proyectos de programas de protección social o que han ido abandonando, pero aquellos que sí lo tienen, tienen una carga extra a la escuela y una carga extra al directivo escolar, que es un elemento que también debería ser constitutivo en la discusión para la construcción o reconstrucción de la identidad profesional de los directores. Otro tema, y acá vamos a ir entrando a la pregunta final, es que, claro, estamos esperando que los directivos sean formados de manera diferenciada a los docentes, sin embargo, la mayoría de los formadores de estos directivos son formadores docentes. Y entonces la idea es cómo no evitamos tener un tercer desencuentro en el que estamos exigiéndole un tipo de formación y no ofreciendo todas las condiciones para que esa formación se dé. Y entonces ahí donde hay un cuidado casi restricto, casi corporativo a la idea del trabajo de los docentes, ponernos a pensar cuántos formadores no docentes son aquellos que se requerirían para formar a ese tipo de directivo escolar que debería construir esa identidad profesional. Y el otro tema es la formación especializada o la especialidad formativa. Y aquí es donde va a venir la pregunta con la que quiero… Ay, perdón, la pregunta se fue. Bueno, la voy a formular. Y es que creo que es momento de ponernos a pensar que ante estas nuevas exigencias, hasta esta nueva idea de trabajo de la escuela, hasta esta nueva relación de la escuela con un conjunto de procesos educativos, es suficiente con una formación especializada para hacer un directivo escolar. Así sea la mejor de las maestrías, ¿será suficiente para todas estas exigencias? ¿O será motivo para que en América Latina empecemos a pensar si la formación de los directivos tiene que ser una especialidad de la formación inicial de los docentes, de los directivos? Yo entiendo que esto es una discusión compleja, pero que hay que, creo yo, darla. Es verdad que necesito, como en la mayoría de los países, ser docente para poder ser directivo escolar. O necesito tener una base de docentes y una especialidad dentro de ellos, así como hay especialidad de parvularia, de primaria, de secundaria en historia, tener una especialidad de directivos escolares en la formación inicial docente y no cargarle toda esta responsabilidad a la formación en servicio o en la formación continua, que por más que se intente no podemos cometer los dos errores que ya pasó con la formación continua de los docentes. Una, que se vuelva una formación remedial y que trate de parchar aquellos huecos producidos en la formación inicial docente. Y dos, pensar que el directivo escolar no pueda tener una carrera de directivo escolar y que siempre tenga que estar pensando que es un directivo escolar en tanto dure. Parece Vinicius de Moraes, que sea infinito en cuanto dure, que sea directivo escolar en cuanto dure y que probablemente no va a desarrollar una línea de carrera de directivo escolar porque en cualquier momento va a estar regresando al aula. Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con cómo planificamos la formación de los directivos escolares, si lo pensamos y lo enfocamos con esos anteojos colocados en esta identidad profesional. Son profesores, la pregunta es si solo tienen que ser profesores. Muchas gracias. Lo primero, con las excusas del caso, la presentación de Ricardo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú, presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y miembro del Consejo Técnico de Normatividad y Directrices del INE de México. Es psicólogo social y doctor en educación para la Universidad Autónoma de Madrid. No me fue posible dejar de pensar en los desafíos que se observaban en la mañana para los docentes con estos gráficos que nos mostraba por el uso del tiempo de los directores y cómo estos desafíos de la mañana también se ven más lejanos en la medida que esa mirada del ser directivo, del ser docente se reconstituye a partir de un proceso de resignificación también del rol directivo y no solo de remirar hacia dónde vamos a caminar con los profesores hoy día. Vamos a continuar con la profesora Carmen Montesinos, doctora en Psicología Educacional, profesora titular de la Escuela de Psicología y directora ejecutiva del Centro de Liderazgo para la Mejor Escolar. Ha realizado numerosas investigaciones sobre aprendizaje y desarrollo docente, mejora y liderazgo escolar. Es investigadora principal del CIAE y ha participado en varias evaluaciones de programas y políticas públicas. Recientemente lideró la evaluación externa que realiza el CPIP del Plan de Formación de Directores. Nos va a acompañar con la presentación, generando oportunidades para el desarrollo profesional de las y los docentes en centros educativos. Hola, buenas tardes. A mí me tocó abordar la pregunta número dos del panel. La agenda que voy a compartir con ustedes, primero, es una caracterización del trabajo docente, porque eso tiene implicaciones para pensar qué significa desarrollo docente. Segundo, es cómo pensar el tipo de aprendizaje que requiere nuestro estudiante y, por lo tanto, que requieren nuestros profesores, mirado esto desde una perspectiva del enfoque sociocultural del aprendizaje. Y, por último, terminar con qué es lo que la investigación nos dice respecto a las características de desarrollo profesional que son efectivos. Yo creo que también una de las cosas que se sabe hoy día, no solamente en Chile, pero en Latinoamérica, es que, en general, las experiencias de desarrollo profesional tienen poco impacto. O sea, viajan poco al aula, son personas que van a cursos, lo evalúan bien, pero cuando uno trata de ver cómo eso se traduce en cambio efectivo en las prácticas de aprendizaje de los niños, eso no pasa. Y, por lo tanto, el desafío que tenemos que pensar es cómo hacemos desarrollo profesional docente que tenga impacto. ¿Y esto qué significa? En que los profesores sirven más herramientas para poder ayudar a que todos sus niños aprendan un currículo riguroso. Cuando pensamos en el trabajo docente en Chile y en otra parte del mundo, pensamos que cada vez es más complejo. Por una parte, necesitan enseñar en Chile un currículum nacional que es cada vez más riguroso. Tienen que trabajar con una diversidad de estudiantes. Tienen que enseñar a los niños a pensar. Tienen que enseñar a los niños a trabajar en equipo. Y tienen que enseñar a los niños a prepararlos para resolver problemas de la vida cotidiana. Por lo tanto, el trabajo docente apunta a muchas tareas. Y la pregunta que nos hacemos, entonces, es cómo preparamos nosotros a estos profesores. Este tipo de complejidades que yo les mostré tiene una explicación, una consecuencia muy clara respecto a cómo pensamos lo que es el desarrollo docente. Hay actividades de desarrollo docente que podrían generar lo que se llama la experticia rutinaria. Los queremos hacer más efectivos con lo que ya saben. Y ahí está mucho el tema de la estandarización de los procedimientos. Y es bueno que haya ciertas rutinas que uno tenga, que no tenga que estar pensando y reflexionando sobre cada cosa que hace. Sirve. Pero también necesitamos un tipo de docente que tiene lo que se llama experticia adaptativa. Que tiene que ver con la capacidad de enfrentar incertidumbre y complejidad. Nosotros muchas veces escuchamos a nuestros profesores que lamentan que los estudiantes de hoy día no son los que eran hace un tiempo. El experto adaptativo no se queda ahí, dice, bueno, ya, pero ¿cuáles son las nuevas configuraciones sociales? ¿Cuáles son las nuevas características de mis profesores? Y ¿cómo desarrollo nuevas estrategias para esta nueva realidad? Entonces, cuando pensamos en desarrollo docente, estamos pensando en hacer mejor lo que hacen o en rigor darle herramientas, cosas que puedan ir adaptándose y modificando sus prácticas en función a los desafíos emergentes que van surgiendo desde sus estudiantes. Nosotros como centro de liderazgo llevamos cuatro años con la participación de saberes docentes, trabajando en 86 escuelas, haciendo desarrollo profesional. Año uno partimos diciendo, oye, aquí los directores necesitan más competencias para observar clases. Año dos dijimos, necesitan más competencias para generar oportunidades de desarrollo profesional a sus pares. Y en el proceso nos dimos cuenta que nos había olvidado como una cosa básica, que era que en estos directores no había una claridad respecto a aprendizaje. O sea, no había un modelo de aprendizaje profesional alineado con lo que se entiende como calidad de aprendizaje en la escuela. Bueno, entonces, observan cualquier cosa, desarrollan cualquier cosa porque no hay un foco claro en qué tendemos por aprendizaje. Y Claxton nos dice que si los profesores no saben qué consiste el aprendizaje y cómo se produce, tienen las mismas posibilidades de favorecer lo que obstaculizan. Entonces, cambiamos nuestro foco y decidimos que había que empezar cuando uno hace desarrollo docente, empezar por tener claridad respecto a qué aprendizaje estamos hablando. Y la literatura distingue entre el aprendizaje superficial, el aprendizaje estratégico, el aprendizaje significativo y el aprendizaje profundo. Nosotros como centro de liderazgo, yo creo que en consonancia con nuestras políticas públicas, decidimos focalizarnos en lo que llamamos aprendizaje profundo. Es decir, que el profesor tiene que trabajar con sus estudiantes para desarrollar habilidades cognitivas, habilidades intrapersonales e interpersonales. Cognitivas, obviamente, tiene que ver un profesor que sabe lo que enseña, pero que no solamente entrega contenido, sino también usar ese contenido y recoger información para abordar problemas complejos con mucho foco en abstracción y sistema de clasificación. O sea, es aprender a pensar con el conocimiento dado y aprender a aprender. En el aspecto interpersonal, tenemos que ayudar a los estudiantes que aprendan a comunicarse, a trabajar colaborativamente. Y aquí es bien importante porque en Chile existe la creencia de que el aprendizaje académico, UTP, va por un lado y el encargado de convivencia con el tema convivencia va por otro. Y lo que nos plantea el aprendizaje profundo es la tremenda interrelación que existe entre aprender a convivir y aprender lo académico. O sea, que el trabajo del UTP y del encargado de convivencia es uno solo y el espacio de aprendizaje profundo lo que hace es levantar desde el núcleo pedagógico estas habilidades interpersonales que son al final las que provisibilitan la nueva buena convivencia. Pero no es suficiente. También necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen habilidades interpersonales, como por ejemplo, control de sí mismo, autorregulación, mentalidad académica. Y cuando pensamos en este aspecto, tenemos que generar en nuestros estudiantes la capacidad de sentirse eficaces, que es muy distinto a sentir buena autoestima. Es decir, si yo hago una tarea, soy capaz de resolverla y por lo tanto voy a hacer el esfuerzo. Mentalidad de crecimiento. Hay estudiantes que creen que uno nació bueno en la matemática o nació malo, versus un estudiante que dice que si estudio me voy a hacer mejor. Resilencia, potenciales positivos, optimismo y evitar el pensamiento negativo. No se puede, desesperanza perdida y estudiantes que están permanentemente preocupados de que les va a ir mal. Si ustedes se fijan en este tipo de habilidades intrapersonales, son las mismas habilidades que necesitan nuestros profesores. Nuestros profesores también necesitan sentirse eficaces, también necesitan pensar que pueden cada vez hacer lo mejor, que no están condenados porque tocó un grupo de alumnos difícil, necesitan ser resilientes, saber persistir en el fracaso, reconocer sus propios potenciales positivos y ser optimista, porque a veces son contextos muy difíciles. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que cuando pensamos en el aprendizaje que requieren nuestros alumnos, que es un aprendizaje profundo, también es el aprendizaje que requieren nuestros docentes. Y cuando pensamos en desarrollo docente, tenemos que ver cómo estamos abordando todas estas dimensiones de su trabajo. Porque siendo, teniendo estas capacidades que llamamos aprendizaje profundo, van a poder ser flexibles frente a la gran complejidad. Tienen muchos alumnos, múltiples objetivos académicos, sociales y organizacionales. O sea, el director tiene que estar satisfaciendo necesidades de mucha gente que no siempre son coincidentes. Ese es, por una parte, digamos, como entendemos el trabajo docente, la demanda, y para lo cual los programas de desarrollo profesional necesitarían prepararlo. Y el enfoque sociocorrectural de aprendizaje nos dice, bueno, cómo, porque nosotros somos súper buenos para tener claro el qué, pero también tenemos que pensar en el cómo. Y el cómo nos dice, desde una perspectiva social, que entender que el aprendizaje social es una competencia que se define histórica y socialmente. Y en el sentido interesante lo que tú planteabas, que no hay, la identidad va cambiando en función a los contextos y todo lo demás. No es como que hay una cosa fija. Y conocer es saber desplegar aquellas competencias que la comunidad profesional identifica como apropiada, como buena. Y la competencia tiene que ver con cómo nosotros somos reconocidos como miembros de una profesión. O sea, cómo yo llego al, y esto le pasa mucho a los directores nuevos, llegan al cargo y tienen que legitimarse o que los colegas lo reconozcan efectivamente como un líder. El aprendizaje desde esta perspectiva es que se aprende en actividades socialmente organizadas. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje docente que tiene, y directivo, y yo que tiene más tracción, tiene que ver con participar en actividades. O sea, uno aprende, y hoy día ya se usa la metáfora del aprendizaje como participación, y este aprendizaje posibilita interacciones con personas utilizando nuevas herramientas en un nuevo contexto que permite crear condiciones distintas para aprender y enseñar. Entonces, el aprendizaje no es solamente modificar lo que hace el profesor, sino también modificar las herramientas con que tiene, pero también modificar el contexto en el cual realiza ese trabajo y los tipos de relaciones sociales con los cuales se despliegan estas capacidades. Y es esta relación entre lo que nosotros hacemos en interacción con los demás lo que permite que el aprendizaje se construya socialmente, y nosotros, al trabajar con nuestros profesores, lo que tratamos es de crear una comunidad en la cual todos sientan un sentido de pertenencia. En fin, tía lo que esta teoría nos dice que el trabajo docente es situado y distribuido. Por lo tanto, la implicación de eso para el trabajo que hacemos con formación docente y con directores es cómo situamos el trabajo en sus experiencias cotidianas de trabajo, cómo generamos oportunidades de formación de trabajo más en equipo, cómo construimos nuevas comprensiones para los nuevos roles que nos piden el desempeño del trabajo en el contexto de comunidades profesionales, cómo potenciamos reflexión, indagación y acción colegiada, y cómo potenciamos relaciones distintas que nos permitan colaborar en función a un propósito compartido. ¿Cómo estoy de tiempo? Cinco minutos. ¡Ay! Cinco minutos ya. Que le iba a contar una anécdota, pero ya no me dejaron. Entonces, lo que vemos que hay un cambio paradigmático en cómo se entiende el desarrollo docente desde una entrega de conocimiento prescriptivo y un experto que sabe y que me dice lo que tengo que hacer a una visión de aprendizaje como una construcción social basado o situado en una actividad profesional. Desde una visión donde el experto modela y da recetas para la acción a un proceso de construcción e indagación colectiva que permite cuestionar las creencias y el sentido común. Cuando uno piensa en el aprendizaje profundo desde una perspectiva de desarrollo profesional para directores y para profesores, tiene que pensar en cómo es la cultura que se establece en el contexto y en qué medida promueve una visión de aprendizaje en todos los aspectos. O sea, cómo el tema que los niños aprendan, que los profesores aprendan, que los profesores aprendan es lo que manda o permea toda la organización. ¿Cómo creamos oportunidades para que todos se sientan responsables de lo que logran los estudiantes? O sea, el problema de un estudiante es el problema en realidad de todos los profesores. ¿Cómo generamos espacios de confianza y profesionalismo y rendición de cuenta? Pero rendición de cuenta en un sentido democrático donde yo me hago responsable y doy cuenta de lo que yo me comprometí a hacer. Y cómo generamos estructuras y espacios de colaboración. O sea, es mucha cosa decirle, profesores colaboren, pero no generan los espacios y los tiempos para que eso pase. Eso no va a funcionar así. Y también es importante entender cómo pensar el desarrollo profesional. Porque a mí me ha pasado muchas veces estar en colegio, entonces la dirección le dice ya, profe, ¿qué le gustaría aprender? Levantan la mano, qué sé yo. Pero lo que el modelo de desarrollo profesional continuo que apunta a desarrollar, mejora en los resultados, parte por analizar la brecha de aprendizaje entre lo que queremos que los alumnos aprendan y lo que están efectivamente aprendiendo. Después definir metas para acortar esa brecha. Es decir, ¿qué tienen que saber los profesores para que se reduzca la brecha? ¿Qué estrategia hay de aprendizaje efectivo basado en estos principios constructivistas? ¿Cómo apoyamos la implementación de estas nuevas prácticas? O sea, no solamente basta ir y aprenderlas, sino que también hay un apoyo continuo en la implementación de las prácticas, la evaluación de si esto está resultando, qué efecto está teniendo en el aula y la necesidad de buscar conocimientos. Ya me van a estar, pero... ¿También? No, todavía no, ya. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que sabemos? Y esto es interesante porque en el 2003 yo hice una revisión de quién se entendía por desarrollo profesional efectivo. En el 2019 apareció otra, no ha cambiado nada. O sea, es muy robusta la evidencia. Primero, el desarrollo profesional tiene que estar puesto en el aprendizaje y por lo tanto tiene que estar puesto en cómo la enseñanza genera aprendizaje para todos los estudiantes. Segundo, que la actividad de desarrollo profesional tiene que ser activo participativa, es decir, tienen que modelar aquello que el profesor se espera que haga. O sea, yo no le puedo decir al profesor, me organiza a su alumno en grupo y yo hacer una clase positiva y no modelar cómo se resuelven los problemas. Discusiones significativas sobre problemas que son auténticos y significativos para el profesor con bajas condiciones de retroalimentación. O sea, entender que el aprendizaje es un proceso y necesita permanentemente estar siendo refinado. Y esto implica observar y colaborar con los colegas, analizar trabajos de alumno, investigación, acción, etc. O sea, las formas de aprendizaje tienen que ver con cómo los profesores construyen conocimiento a partir del trabajo con otros y no cómo los profesores se apropian del conocimiento que otros ya resolvieron desde la investigación. Otra cosa que yo he observado bastante es que muchas veces cuando se planifica el desarrollo profesional en los colegios es como una clase de esto, un taller del otro, pero no se entiende como un proceso en el tiempo. Entonces, en vez de tomar un tema y desarrollarlo en el tiempo, son picoteos de cosas. Y lo que sabemos es que el aprendizaje es un proceso y no es un evento. Y el aprendizaje profesional situado requiere de participación colectiva. Es decir, requiere poder compartir el contexto en el cual surgen los problemas. Requiere entender cómo ese problema se traduce en cosas muy concretas que yo tengo que modificar en mi contexto laboral. No solamente modificarme interiormente, pero también el contexto en el que trabajo. ¿Cómo a partir de lo que nos dicen los alumnos nosotros podemos modificar nuestras prácticas? El grupo aquí, Charles, estuvo trabajando. Nosotros estamos haciendo un proyecto de desarrollo profesional y una de las actividades consistía en preguntarle a los niños en qué es aprender. ¿Cómo sabes tú si eres un buen aprendiz? Y la respuesta de los niños fue portarse bien. Yo estoy aprendiendo porque me estoy portando bien. Y cuando se conversa con los directores que estaban en el equipo, ahí la directora dice, mire, en realidad nosotros nos pasamos mucho tiempo del tiempo reflexión docente hablando de cómo controlar la conducta en los alumnos. O sea, había una total sintonía entre el foco que tenía la escuela y cómo los niños estaban entendiendo qué era aprender. Y obviamente, si la demanda es portarse bien, la demanda no es aprender, no es desarrollar habilidades cognitivas, etc. Entonces, ahí hay un tema que hay que darle vuelta. Y la idea es que los problemas se pueden mirar desde distintas perspectivas y por lo tanto, cuando tenemos un estudiante que compartimos, entender desde qué forma podemos comprender lo que le está pasando, aprendiendo, aportando desde distintas acciones. Fomentar el trabajo en equipo. Y también otra cosa que es bien importante, yo creo que el otro día hice un taller y como mi frase era, el cambio en ocasión es difícil o imposible porque los profesores son resistentes. Y digo, ¿cuánto ustedes están de acuerdo? Levantaron todo la mano. Entonces, le dije, bueno, pero es como la culpa, entonces le dije, bueno, pero ¿cómo están implementando el cambio? Entonces, ahí todos nos están gestiendo el cambio. Pero también hay poca comprensión de qué significa cambiar. O sea, si nosotros queremos en realidad a nuestros profesores a través de esta actividad y generen cambios, hay que entender qué les estamos pidiendo. Y hay un modelo que se llama el modelo de adopción del cambio que tiene basado con las preocupaciones. Y dice, mira, al principio, los profesores están interesados en entender de qué se trata y cómo me afecta a mí, qué tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros organizamos estas actividades, tenemos que dar respuesta a esas preguntas. Después que ya tienen más o menos claro, eso implica, bueno, ¿cómo lo hago? Yo creo que en Chile somos súper buenos para decir qué hacer, pero somos, como les decía, malos para decir cómo hacerlo. Después que empiezan a hacer, empiezan a hacer preguntas ya si esto está resultando, si es efectivo, si no es efectivo. Y empiezan de repente a decir, a lo mejor esto es mucha pega, en realidad no vale la pena. Y solamente después que han pasado a esa etapa, empiezan a hacerse la pregunta, bueno, y esto está llegando a mi estudiante y está haciendo las cosas distintas. Entonces, yo creo que cuando uno piensa en el desarrollo docente, tiene que pensar más allá de qué contenidos o qué capacitación, sino tiene que pensar mucho más y uniéndome con tu presentación, lo que la literatura nos dice que en realidad en tiempos de reforma estamos hablando de transformaciones de identidad. Por lo tanto, si no entendemos que el desarrollo profesional también toca la identidad docente, sobre todo si lo trabajamos de una perspectiva que no es solamente de perfeccionar, sino que realmente de construir nuevas relaciones sociales con nuestros estudiantes en virtud de las nuevas demandas, vamos a quedar cortos. Muchas gracias. Y ahí tienen nuestra página web, por si quieren buscar más antecedentes, porque tenemos hartos recursos sobre aprendizaje profundo y otros recursos de liderazgo. Muchas gracias. Gracias. Se va repitiendo, tanto en la mañana como en la tarde, la importancia del desarrollo de la identidad de los docentes, pero también de los directivos en cuanto a docentes. Y no puedo dejar de mencionar algo que está a la mitad de la presentación de Carmen sobre la comprensión mínima que debemos tener todos los que interactuamos en la escuela, que es sobre el aprendizaje. En esto, quien no conoce la naturaleza del aprendizaje no está en condiciones de ayudar a otro a aprender. Y eso pasa del docente al estudiante y del directivo también al docente. Hay ciertas trayectorias que debiésemos conocer. ¿Y cómo es la evidencia de aprendizaje un excelente insumo para generar la reflexión pedagógica que hacíamos mención en la mañana? Una buena reflexión pedagógica, nos decía Fulan, es la que se nutre del resultado de aprendizaje versus la práctica. ¿Cómo transformamos la escuela en un espacio de diálogo, de conversación sobre lo que los alumnos producen o evidencian como aprendizaje? Son elementos que nos van quedando en la reflexión que vamos haciendo. Gracias, Carmen. Estimado Felipe. Don Felipe Coloma, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Política y Liderazgo Educativo de la Universidad de Toronto. Se ha desempeñado como directivo en escuelas municipales de Puente Alto y asesor pedagógico de la Sociedad de Instrucción Primaria. Además de investigador de Política Educativa de la Fundación Educación 2020, actualmente es coordinador del Área de Liderazgo para el Desarrollo Profesional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación. Nos hace la presentación sobre Política de Desarrollo Profesional 12. Bueno, en primer lugar, no puedo dejar de agradecer esta invitación para todos los que me han escuchado quizá en algún seminario anterior. La verdad que la posibilidad de estar hoy día en un cargo de política educativa es un tremendo privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Y cada vez que está la instancia de poder dialogar con distintos expertos sobre temáticas que, en el fondo, uno trata de hacer un aporte, es una oportunidad muy, muy grande. Entonces, la verdad que solo agradecer este tipo de instancias cada vez que podemos participamos por lo mismo, porque entendemos que esto tiene que ser un trabajo en el que trabajemos y avancemos de forma conjunta. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, ahí también, obviamente, la colaboración con expertos y distintos actores del sector educativo es fundamental. Así que, de verdad, agradecer tanto la invitación como a toda la gente que está, obviamente, en esta sala interesada en una temática como esta. Voy a aprovechar el módulo de la mañana donde ya presentó Francisca, directora del CPIP, por lo cual voy a evitar, a explicar qué es el CPIP. Para los que vieron el segundo módulo, les pido mil disculpas, pero tenemos una hermosa página web renovada en el CPIP. Entonces, si alguien tiene dudas, puede entrar a cpip.cl y la responderá. Pero la verdad que me gustaría centrarme en las preguntas que orientan la discusión de hoy día y creo que eso quitaría quizá un tiempo que podríamos utilizar aún mejor en otras temáticas. Y así que eso, después también lo pueden buscar en la presentación si está disponible, me imagino, de Francisca para poder buscar ese detalle. Muy brevemente, les quiero contar hoy día en qué consiste el área de liderazgo para el desarrollo profesional del CPIP, cuáles son las unidades que tiene, para luego poder avanzar hacia las preguntas de fondo que tienen que ver con formación directiva y, sobre todo, cómo la política actual que la ley 20.903, si bien no se refiere a los directivos, necesariamente cambia su rol. Porque al cambiar las condiciones de oportunidad de los docentes y el rol que tienen sobre estos, es ineludible para el director comprender que su propio rol como líder pedagógico va a variar también. Y eso es lo que me gustaría poder profundizar el día de hoy. Bueno, el área de liderazgo para el desarrollo profesional, como muy bien indicó Francisca durante la mañana, no puedo dejar hacer énfasis en el nombre. Se entiende que hoy día el objetivo número uno del liderazgo es el desarrollo profesional. Y esto, sin duda, se desprende de la ley 20.903. Hoy día, ustedes me preguntan cuál es, desde el CPIP, el principal objetivo para un directivo es que sea un experto en desarrollo profesional, de aquellos profesionales, obviamente, que están en el interior de su establecimiento. Y es ahí donde hemos puesto el foco y es hacia allá donde estamos hoy día repensando y reorientando nuestros programas de formación. Hacia cómo ellos utilizan, además, algunos elementos que nos ha entregado la ley y que los quiero mencionar más adelante, como, por ejemplo, las obras no lectivas y la formación local. Una de las, la primera, digamos, unidad de liderazgo, que son cuatro, formación directiva. Esta es la línea más antigua de liderazgo en el CPIP, o quizás la que ha permanecido de forma más estable. No quiero entrar en un exceso de detalle, pero estoy contando que aquí se ubica el plan de formación de directores, que me imagino que la mayoría de ustedes ya conoce muy bien, que está dividida el día de hoy en cuatro, en realidad podríamos decir ahora cuatro niveles, ¿no? El nivel uno es para aspirantes a director, el nivel dos es para aquellos directores o directivos que tienen en general entre cuatro o siete años de experiencia, y el nivel tres aquellos directivos que tienen ocho o más años de experiencia. Todo esto con el objetivo de poder ofrecer algo vinculado a trayectoria y necesidades específicas. De alguna forma, cómo podemos entregarle a cada profesional lo que sería más atingente a su etapa de desarrollo. Sin duda que estamos en fuertes reflexiones sobre esto, no estamos preguntando solo años de ejercicio lo más adecuado, habrá otro indicador quizás que es mejor, pero la visión está y estamos constantemente repensando cómo lograrlo mejor. Y a partir de este año se incluye por primera vez el plan de formación de directores para establecimientos técnicos profesionales. Ya fueron las postulaciones, a la brevedad informaremos quiénes fueron los que se adjudicaron los cursos, pero también creo que es una linda señal desde la política educativa, es decir, cómo podemos abrir también hacia otras realidades que en realidad no nos muestran tanto cargo, al menos a nivel formativo, y avanzar hacia allá. Después está la inducción a directores nobles electos por alta dirección pública, que me voy a extender más adelante, así que no voy a hablarlo ahora. Y actualización directiva, que esto sí reconocer, es un poquito la lógica más tradicional del CVIP de cursos, y está pensado precisamente en aquellos miembros del equipo directivo, son todos, pero la verdad que normalmente no incluimos directores, y es sobre temáticas específicas que creemos que son relevantes. Por ejemplo, que FUTP, hoy ya tenemos claridad de la dificultad todavía que hay para observación y retroalimentación pedagógica, entonces cómo podemos elaborar cursos específicos para temáticas fundamentales hacia esos actores. En segundo lugar, está la unidad de inducción y mentoría, que tiene dos programas, la Red Maestro de Maestros y el Programa Nacional de Inducción a Docentes Principiantes. Sobre este último también voy a hablar más adelante, así que no lo voy a desarrollar ahora. La Red Maestro de Maestros, yo creo que también la mayoría la conoce, tiene bastante trayectoria, pero además de reconocer a nuestros docentes más destacados, estos pueden postular a proyectos de participación activa, que consiste en que ellos desarrollan programas o proyectos, de hecho, orientados al desarrollo profesional para sus colegas que implementan en las escuelas. Entonces, cómo estos maestros que nosotros hemos detectado como, digamos, especialmente talentosos o que hoy día tienen un gran aporte que hacer, cómo pueden permear a las comunidades educativas. La tercera unidad es formación local. Esto es muy relevante porque esta es unidad nueva y que se crea por mandato de la ley. O sea, esto está efectivamente en la ley que a partir de ahora los establecimientos educacionales dentro de su PME deben elaborar un nuevo documento, que es el Plan Local de Formación, conocido por muchos de ustedes, como el Plan de Desarrollo Profesional Docente. Estamos avanzando en comunicarnos mejor porque la plataforma aparecía como el Plan de Desarrollo Profesional Docente, la ley lo dice como el Plan Local de Formación, ya estamos en contacto para sortear, digamos, esa dificultad, pero esto es clave y sobre esto también me quiero enfocar mucho hoy día. La ley, la ley de carrera docente tiene algo que es fundamental y es que amplía significativamente las horas no lectivas. Este es un espacio que no teníamos anteriormente o al menos no en esta medida. y cuando se entiende que la ley dice que debe haber desarrollo profesional continuo, que este tiene que ser pertinente y local, pero además se entrega hoy día un 35% de las horas del contrato de horas-aula, como unas no lectivas, y en aquellas escuelas de educación básica con 80% de concentración de alumno prioritario o más es un 40% de sus horas no lectivas. Yo de verdad nuevamente los invito a revisar un buen documento que subimos hace poquito en cpip.cl hacen clic en formación local y elaboramos un documento sobre uso de horas no lectivas. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque la gran apuesta del CPIP, como bien lo dijo Francisca, es cómo avanzamos hacia una oferta formativa que se haga cargo de las necesidades de cada establecimiento y de cada docente. Y la verdad es que para que eso sea así tiene que estar precisamente que nazca desde las necesidades que detecta cada establecimiento. El CPIP como organismo digamos centralizado va a ser incapaz de leer la necesidad específica de 200.000 docentes. Pero sí creemos que los equipos directivos pueden hacer eso de mejor forma. Nosotros estamos apoyando fuertemente todavía con la elaboración de documentos y más adelante de capacitaciones. Pero además hoy día tienen por un lado las horas no lectivas y además está la oportunidad de utilizar los recursos por ejemplo de la ley CEP o de FAEP precisamente en el desarrollo local docente. Insisto, voy a volver a desarrollar esto más adelante pero esto es una apuesta que es fundamental. Es una unidad nueva pero que tiene muy claro el foco que el director o que la mejor acción formativa es la que ocurre dentro del establecimiento y además es liderada por sus profesores más competentes. si bien es cierto que una escuela puede decidir perfectamente contratar una ATE digamos el gran impulso que nosotros le estamos diciendo es detecte usted quién es el docente experto que ya tiene en su establecimiento cómo él puede impulsar el aprendizaje de su otro docente y estructura el tiempo de las horas no lectivas para realizarlo. Yo lo voy a hablar con un grupo de directores que decía que al realizar los currículum casi todos tienen algún docente experto en metodología en didáctica hay algunos que son magistrales hay varios que son doctores y que en realidad al pensar en desarrollo profesional docente siempre estaban buscando ayuda afuera hasta que le dijeron oigan pero por qué no utiliza usted a ese docente o a ese experto 1 o a ese experto 2 y esta es una gran apuesta. Entonces también cómo hacemos un mejor uso de esta obra no lectiva pero cómo volvemos a mirar a la escuela como un espacio de aprendizaje privilegiado. En cuarto lugar está la asignación de desempeño colectivo muy breve ahí está la descripción pero es una asignación que excita hace bastante años yo sé que para los equipos directivos esto es algo muy relevante porque son proyectos de mejora que elaboran que pueden postular todos los establecimientos que reciben subvención del Estado que tienen 251 estudiantes o más y que efectivamente si el proyecto es efectivo durante el año recibe una asignación que es un pago económico durante el año siguiente. Esto es interesante porque hoy día estamos haciendo dialogar esta asignación que es conocida como ADECO también precisamente con el desarrollo local entonces hoy día estamos impulsando nuestros equipos directivos por ejemplo cómo pueden desarrollar planes ADECO pero que a su vez tengan como foco el desarrollo profesional docente al interior de la escuela entonces la idea de alguna forma desde liderazgo es cómo podemos utilizar o cómo podemos unir nuestras distintas unidades y ponerlas al servicio de esta nueva visión. obviamente la idea es poder hacerse también cargo de las preguntas que nos plantearon hoy día y una de esas es cuál es el impacto de la política sobre la organización bueno primero contarles que como bien también adelantó Francisca a propósito de la implementación de esta ley el CPIP se ve en la necesidad de crear una nueva área no es que el CPIP no haya tenido liderazgo anteriormente siempre ha tenido un trabajo liderazgo pero se decide crear una área nueva que se llama liderazgo para el desarrollo profesional y esto es muy relevante porque es para el desarrollo profesional de los líderes educativos no es de los directores exclusivamente y si se dan cuenta cuando yo les presenté anteriormente las unidades en inducción y mentoría no participa un director el mentor de los docentes principiantes son docentes destacados que nosotros los ayudamos a formarse como mentores y que luego ellos acompañan al docente principiante entonces también hay una visión de cómo el sistema también hoy día tiene más herramientas para poder captar quiénes son sus profesionales que están más avanzados y cómo esos profesionales ayudan entonces a los que están iniciando en su trayectoria de aprendizaje y nuevamente no ir a buscar recurrentemente afuera algo que normalmente encuentran adentro y además que los estudios nos han mostrado reiteradamente que suele ser mucho más sustentable en el tiempo en segundo lugar dentro de esta nueva área que se crea se crean dos nuevas unidades la verdad que formación directiva ya existía hace mucho tiempo ADECO existía solo que estaba en evaluación docente pasa a liderazgo pero hay dos unidades que son completamente nuevas que son formación local e inducción inventoria formación local ya lo expliqué pero quiero reentrarlo muy brevemente está a cargo en esta primera etapa de elaborar orientaciones y herramientas para que los directivos y docentes destacados puedan elaborar un plan de desarrollo profesional docente que en el PME ustedes lo van a encontrar como el plan local de formación porque esto es tan relevante insisto la ley amplía significativamente las horas no lectivas pero tenemos muy claro que todavía estamos al debe en cómo capacitamos a nuestros directores en el buen uso de esas horas porque si no lo hacemos vamos a tener más horas para hacer lo mismo que hacíamos antes y de hecho si ustedes revisan la normativa dentro de las horas no lectivas hay un 60% de las horas que están orientadas al trabajo individual de los docentes o de planificación pero hay un 40% de las horas que tiene como objetivo el desarrollo colaborativo entre docentes y es ahí precisamente lo que queremos que nuestros líderes escolares entendiéndolo como directivos o docentes destacados elaboren planes y puedan planificar cuáles son las mayores necesidades de aprendizaje de la escuela y cómo las pueden desarrollar en estos tiempos no lectivos la unidad de inducción y mentoría también tiene un programa que a mí me encanta que además lo encuentro muy acertado considerando incluso los estudios nacionales e internacionales que tiene que ver esto además es un derecho entonces es un tema que es muy grande que hoy día todos los docentes principiantes que trabajan en escuelas que ya han entrado a una carrera docente y que tengan máximo 38 horas de contrato tienen el derecho de pedir una mentoría y ¿quién es su mentor? su mentor es un docente al menos del tramo avanzado que ha sido capacitado por el CPIP para ser mentor y el acompañamiento dura 10 meses son entre 4 y 6 horas semanales y es en terreno porque a mí me gusta tanto este programa porque creo que va en la línea correcta es decir nosotros como organismo centralizado tenemos que entregar una capacitación como mentores pero la persona que más sabe de qué necesita y cómo aprende un docente principiante es un docente avanzado o un docente experto que además tiene aseguradas esas horas de trabajo por eso que el docente principiante puede tener máximo 38 horas de contrato porque las otras 6 son para mentoría y además el Estado le paga tanto al mentor como al mentorado entonces de alguna forma estamos asegurando que eso de verdad se pueda llevar a cabo y no sea solo una declaración de la ley sino asegurar las condiciones para que esto ocurra la ley también tiene impacto sobre distintos programas algunos que son nuevos y otros que son preexistentes por ejemplo nosotros tenemos un plan que a mí me gusta mucho que tiene que ver el plan de inducción a directores nobles ustedes saben que a partir del año 2017 el CPP crea un programa que dice ok sabemos y hay varios estudios aquí que nos dicen que nuestros directores durante su primer año de ejercicio se sienten absolutamente sobrepasados de hecho ellos hablan incluso al término algo así como de un colapso que podemos hacer nosotros nuevamente vamos a buscar a directores o a profesionales con experiencia directiva que han ejercido el cargo durante altos años capacitémoslos como mentores y entonces permitamos que los directores nobles electos por alta dirección pública puedan postular a recibir la mentoría y por ende durante ese primero segundo la verdad que lamentablemente no hemos logrado hacer el primer año normalmente el segundo pero que durante sus primeros años de ejercicio hay un profesional experto que ya ocupó su mismo rol que lo puede acompañar cuando nosotros le preguntamos a los directores nobles quién les gustaría que lo acompañe normalmente las respuestas son otro director con experiencia no es el supervisor no son docentes no es el CPIP en abstracto es un director que haya hecho mi pega y ojalá que lo haya hecho muy bien y con quién me gustaría tener como apoyo a otros directores en mi misma situación entonces también este programa además de formar en mentores lo pone en contacto necesariamente con otros directores que también son nobles y que están en su propio territorio este también es el programa que les anticipaba en la mañana Carlos y estamos elaborando los estudios de evaluación en conjunto con UNESCO y también desde el CPIP a propósito también de la ley hemos hecho un esfuerzo por ampliar la cobertura todavía no podemos llegar al 100% de los directores pero año a año estamos aumentando los recursos de este programa porque creemos también que va precisamente en esta línea del CPIP de cómo llegamos al territorio cómo reconocemos trayectorias pero cómo también realizamos actividades pertinentes y si las queremos hacer pertinentes insisto tenemos que recoger el diagnóstico local con un apoyo especializado pero no con un programa estándar sino que realmente quien lo recibe y quien lo dicta pueda ir redefiniendo qué hacer con ese tiempo ¿de qué manera las políticas y programas responden a necesidades de formación? algo muy breve primero les quiero contar algunas cosas que estamos repensando hoy día el plan de formación de directores por ejemplo que está unido en etapas a propósito de lo mismo que les estoy contando hoy día estamos en un profundo proceso de revisión además de un muy buen estudio que lideró líder educativo pero además nos damos cuenta de algo bien evidente necesitamos aumentar las obras destinadas a desarrollo profesional docente nuestros directores estamos haciendo una tremenda apuesta que sean líderes pedagógicos líderes de desarrollo profesional pero es precisamente donde están más débiles si uno lee también por ejemplo la encuesta que hace año a año entiendo que es la Universidad Diego Portales a través del CED o es directamente el CED de la voz de los directores nuevamente nos muestra que los directores solicitan mucho apoyo en este punto en específico porque en realidad no tienen muy claro todavía cómo liderar ese desarrollo el programa entonces de inducción a directores nobeles como ya les contaba queremos aumentar la cobertura pero también estamos enfatizando que dentro de la malla curricular ojalá se enfatice cada vez más el desarrollo profesional docente la formación en mentoría para docentes destacados yo les conté que el programa para docentes principiantes lo reciben o sea quien es el mentor son docentes avanzados destacados y también creemos que una red que ha demostrado bastante trayectoria esto es la red maestro-maestro entonces también creemos que eso lo podemos fortalecer utilizar una red que ya existe y formarlos a ellos también como mentores para que apoyen a estos docentes principiantes y finalmente están los cursos de actualización directiva que les contaba que esto es un poquito más como en lo más estándar de cursos pero también queremos poder reorientar entonces la oferta de estos cursos hace esta nueva visión de insisto el director que realmente queremos que su foco sea lo pedagógico pero para eso también tenemos que capacitarlo en que pueda llevar esto entonces bueno creo que esa es la última lámina yo no me queda otra pero me va a tener que saltar porque yo ya avisé que soy un obsesivo con el tiempo así que esto se los dejo en la presentación solo me resumen entonces desde el CPIP estamos convencidos que si bien la ley es interesante esto porque si bien la ley no se pronuncia sobre los cargos directivos quiera lo o no la función directiva cambió y necesitamos entonces preparar nuestros directivos y a nuestros líderes escolares para que suman estas nuevas funciones y realmente puedan ser un aporte para el desarrollo profesional docente situado y pertinente a sus establecimientos muchas gracias hemos tenido una presentación de la esfuerzo que hace el CPIP en esta línea y nos ha destacado Felipe que si tuviese que elegir un desafío uno entre muchos es el desarrollo profesional de los docentes en su presentación también habla y yo creo que eso tensiona las conversaciones de la mañana sobre el docente destacado yo creo que las conversaciones de la mañana y también lo que planteaban anteriormente hace que nos preguntemos ¿cuál es entonces en esa escuela el docente destacado si está dado por una forma de evaluación nacional que pone en juego una forma de ser entendido como buen docente que a lo mejor en esa escuela no es la única lectura que tendríamos que hacer porque los directivos también estamos desafiados a generar nuestras propias comprensiones de lo que en esa escuela es ser un buen docente y ahí también hay un desafío para el liderazgo de quienes hoy día están asumiendo nuestras escuelas y liceos vamos con la última presentación que es Alondra Zúñiga directora primera carrera profesional profesora de educación básica segunda carrera profesional profesora de matemáticas magíster en educación gestión educacional participante de la formación continua de formación de directores de excelencia formación de líderes escolares formación de mentores para el acompañamiento de directores principiantes entre otros ha realizado docencia en emblemáticos establecimientos públicos y privados de enseñanza básica media y universidad también ha participado en programas de acompañamiento de directores nobles en la región metropolitana 12 años de experiencia y hoy día nos habla desde su propia experiencia de director muy buenas tardes la verdad que escuchar a los expertos desde las políticas desde la universidad desde la investigación y ver que están preocupados por un tema tan importante para los que hoy día ejercemos liderazgo escolar es al menos me deja más tranquila sí bueno es sabido por todos que la influencia que tenemos los líderes escolares en el aprendizaje de nuestros estudiantes es el segundo factor más importante después de lo que hacen los profesores en el aula y yo creo que a partir de eso cada persona que decidió tomar el camino del liderazgo debiera hacerse cargo o sea yo no soy directora porque me gusta estar sin hacer clases porque mi primera formación y creo importante es ser profesora para ser directora yo soy directora porque creo que desde esa mirada puedo contribuir en la educación de los jóvenes y niños de mi país y si puedo contribuir entonces me tengo que hacer cargo y me tengo que perfeccionar esa es la primera reflexión que quiero llevar y creo que lo comparto con muchos colegas directores había una pregunta ahí de las políticas programas innovativas frente a las necesidades de formación de los líderes escolares la verdad yo no tengo una respuesta clara pero solo puedo un poco de literatura la última investigación que hizo Muñoz fue que la manera en que los países han enfrentado el desafío de formar a los directores de escuelas obviamente es diversa y es lo que decía recién el investigador nos acompaña acá no hay lineamiento unificado porque también depende del contexto y la realidad yo creo que basta con ver en un país la como la diversidad que tenemos como para hacer un plan específico para todos y desde la experiencia les quiero contar que yo comencé mi formación en el programa de formación de directores cuando uno elegía qué curso o magíster tomar entonces yo leí a ver ya estaba ejerciendo como directora hace muchos años entonces encontré que este era el que más me gustaba el título era interesante la propuesta genial pero yo no sabía con quién iba a estar yo me imaginaba que iba a estar con gente como yo yo venía de un colegio particular que poco tiempo ya había pasado a ser particular subvencionado con financiamiento compartido de la novena región y llego a Santiago y me encuentro con colegas que hablaban en otro idioma entonces yo no entendía nada los relatores maravillosos nada que decir de la universidad la universidad de Chile debo decirlo que fue mi primera formación pero de verdad que lo que los compañeros comentaban a mí me dejaba pero más intranquila de lo que había llegado claro y era porque mi realidad mi contexto sociocultural era muy distinto al de muchos de los colegas que estaban en ese momento haciendo el igual que yo el curso formación de directores de excelencia entonces yo escuchaba la verdad que poco opinaba porque cuando opinaba había una compañera que me conoció y me decía calladita después yo te explico amiga hasta el día de hoy directora de educación también en el sur directora muchísima experiencia claro hoy día que trabajo como directora de colegio público y hace poco pasé cinco años por alta edición público en Santiago en un colegio público me di cuenta que todo lo que comentaban mis colegas ahí tenía una estrecha relación con lo que yo estaba viviendo y qué bueno que haya sido así porque ahí me di cuenta que yo podría aplicar eso después de ocho años de haberlo estudiado entonces eso también a mí me hace pensar en lo que hoy día está pasando cuando uno postula un curso primero cuántos años tienes de experiencia directiva tres menos de tres o más y luego se hacen los grupos hace poco terminé otro otro perfeccionamiento directorio porque me gusta mucho en otra institución y claro yo elegí no elegí yo dije cuántos años tenía y de acuerdo a eso fui encasillado con un grupo de líderes pero que tampoco todos eran directores tenían experiencia directiva pero eran muy pocos los directores entonces también yo sentía que los chiquillos jóvenes que se estaban que eran jefes técnicos inspectores encargados de convivencia que si bien tenían harta trayectoria en esos cargos tampoco hablábamos un lenguaje muy común pero eso no significa que no fue positivo simplemente lo hago lo comento a modo de ya que están con nosotros las personas que piensan creo que es importante también decirlo luego bueno la pregunta ¿existe en Chile una política de formación de directivos escolares? yo creo que el CPIP bueno el Ministerio de Educación por medio del CPIP yo no sabía que iba a estar contigo hoy día pero yo sí sé que así es bueno en colaboración con universidades públicas y privadas han llevado adelante distintas acciones formativas que buscan fortalecer sus competencias conocimientos y habilidades no estoy contestando la pregunta si es que existe una política de formación de directores escolares eso pero sí quiero decir tres cosas claves hoy día se reconoce lo que los autores y los investigadores dicen que es relevante que es la fase de trayectoria de los líderes escolares sí se reconoce perdón dos calidad de formación continua yo creo que sí hemos avanzado bastante la calidad yo creo que se está haciendo cargo las diferentes universidades que proponen velar por la calidad y por otro lado también quiero decir que no tenemos una carrera los directores tenemos programas tenemos el ADECO participamos nos ganamos en el incentivo económico pero nadie dice que porque me he ganado cinco veces el ADECO soy o estoy en una categoría superior de directora o porque he estudiado más o porque cada vez que hay un curso de perfeccionamiento yo estoy ahí nadie por casualidad quedé encasillada en avanzado porque justo el año de encasillamiento yo era directora pero nadie dice que yo pueda ser experto uno ¿y cómo subo experto uno experto dos? son cuestionamientos que yo me hago y que colegas míos también nos hacemos creo que es un desafío bastante importante porque no basta con el incentivo económico que muchos dicen ay pero directora si usted se gana todos los años el ADECO el 100% ahí tiene un incentivo pero eso es un incentivo económico y no los que estamos en educación no estamos por plata porque si no estaríamos en otras carreras creo yo bueno y había una pregunta que tampoco la voy a contestar pero desde mi experiencia quiero decir porque decía de qué manera los programas de formación de líderes escolares aseguran el desarrollo de capacidades en los directivos para enfrentar el desarrollo profesional docente claro yo cuando pienso en esto lo primero que se me vino a la mente estaré con mis colegas con mi comunidad profesores haciendo un buen plan local de desarrollo profesional docente fue lo primero que pensé y luego dije bueno a ver pensemos qué aprendí yo en estos años de formación continua desde el magíster curso diplomado que he pasado por varios de formación continua para directores entonces yo aprendí y creo importante que uno tiene que tener un fin claro y compartido hacia dónde se quiere orientar la educación de la institución obviamente desde sus particularidades y contexto teniendo ese fin común creo que podemos avanzar pero yo no sé si eso me lo garantizó la institución o el CPIP o quien haya impartido el diplomado el magíster o el curso pero sé que lo adquirí creo que es muy importante también hablar de que yo adquirí en este tiempo la cultura colaborativa que para mí es importante donde se planifican metas comunes y se responsabilicen de los logros de aprendizaje o sea claro yo aprendí que yo no puedo exigir resultados si yo no mis colaboradores o con mi equipo o con la comunidad no nos fijamos primero las metas no tengo yo que fijarlas como director porque no funciona yo no me las puedo fijar sola la reflexión permanente y crítica la aprendí en la formación de mentores muy importante creo que dentro de la formación que yo he tenido la formación como mentora me ha hecho ese gran aporte esa reflexión permanente crítica de ver cómo estoy dónde puedo ir cómo lo puedo hacer mejor disposición para el cambio siempre uno tiene que estar dispuesta a cambiar si los jóvenes cambian la tecnología cambia cómo no va a cambiar un directivo obviamente que ya no sería muy raro pensar que nuestras clases tienen que ser tradicionales o que tenemos que hablar con los profesores como hablábamos antes o que si un profesor viene y me dice hoy día me pasó una directora llega o sea una profesora perdón llega y me dice directora estoy muy mal ¿por qué? me dice ¿vio los resultados Simpson? sí le digo yo está muy bueno subieron considerablemente y yo soy la profesora de cuarto básico este año ¿cómo voy a llegar a esos resultados? sí tienes razón le dije yo debieras estar muy preocupada pero trabajemos juntas ¿a qué voy con esto? ¿qué hubiese dicho mi directora cuando yo estaba a cargo de un cuarto básico y yo le dije estoy muy preocupada entonces no sirves para profesora de cuarto básico entonces cambiemos yo creo que en eso va el tema del cambio cómo yo me hago cargo cómo nosotros nos hacemos cargo los directivos escolares ya no somos personas que tenemos una dirección y que tenemos que mandar o dirigir de una forma tan arbitraria nos tenemos que hacer parte del profesor para que logren los aprendizajes en los estudiantes y ahí viene el tema del acompañamiento docente evaluación y retroalimentación tan importante pero desde la confianza delante hablaba desde la confianza y a mí me hacía mucho sentido cuando yo confío en el profesor el profesor realmente logra buenos resultados igual que los niños igual que nosotros los adultos y los directivos cuando creen que podemos tomar una dirección y que vamos a tener buenos resultados entonces nosotros nos esforzamos más y por último bueno promover y facilitar el desarrollo profesional e intelectual de los profesores creo que es importante y yo también lo he aprendido en estos años de perfeccionamiento continuo los enfoques de los programas futuros era una de las preguntas y bueno resalto nuevamente promover una formación colaborativa en intercambio de experiencias exitosas y no exitosas porque yo creo que uno aprende mucho más de los errores que de los éxitos desarrollar capacidades para detectar competencias profesionales y sociales para fortalecer las comunidades generar redes de directores en contextos similares y por último y tal vez lo más importante fortalecer las mentorías entre pares muchas gracias vamos a a considerar las preguntas ahora y vamos a ver también yo creo que con el uso del tiempo si el uso del tiempo es un problema de los directores en Chile o también de los panelistas porque tenemos poco tiempo para responder algunas de las preguntas que nos van a llegar pero si recalcar a partir de lo que plantea Alondra que lo repite insistentemente una frase que me quedó grabada con Santiago Rincón Gallardo que es que la mejora escolar viaja a la velocidad de la confianza por tanto ahí hay un desafío súper relevante significativo para el rol de directores nos ha pasado algo similar a lo de la mañana la mayor cantidad de preguntas van a requerir un esfuerzo grande de Felipe porque independiente del número de preguntas vamos a fijar un tiempo similar para todos los panelistas que es de 5 minutos para poder asumir estas respuestas de manera ojalá articulada más que una a una Ricardo por favor felizmente tengo una sola pregunta para no tener que angustiarme con la síntesis y es una pregunta sobre el Perú dice ¿cómo se seleccionan los directores escolares en Perú y qué tan alineado está con los procesos de formación profesional? en el Perú como la mayoría de países que han entrado en esta idea del desarrollo profesional cambiando sus carreras los profesores en el Perú son incluidos en las escuelas en los colegios a partir de un concurso público o un concurso de méritos por lo tanto la idea de estos nombramientos ad hoc que era digamos la tradición ha dejado de ser en esta idea de que los procedimientos meritocráticos son los que van a contribuir a tener unos mejores directivos escolares y tienen que ver con este segundo punto de qué tan alineado está con la formación profesional desde mi punto de vista hay un alineamiento muy débil es decir aún cuando hay áreas en la formación inicial de los docentes y en cursos de capacitación o de formación o de desarrollo profesional incorporados en las estructuras ahora formativas estos todavía tienen que ver con algo que yo llamé como grandes desencuentros no es cierto aquello en lo que se forman no está alineado directamente en aquello que se les exige pero tampoco está alineado con lo que realmente hacen entonces hay ahí un juego medio perverso alrededor del asunto pero quiero aprovechar la pregunta para hacer solo un comentario que va a ayudar a mi creo espero a mi presentación que tiene que ver con lo que dijo la directora Alondra hacia el final y los incentivos económicos una de las grandes aprendizajes que hemos tenido en el acumulado del desarrollo profesional de los docentes y estoy hablando del desarrollo profesional en el sentido que le quiero dar en el de la evolución de la profesión y no en la formación cada vez hay más acumulado que demuestra que el incentivo económico no termina siendo un determinante con peso suficiente como para cambiar las cosas que esto si no viene acompañado de una estructura dentro de una carrera de un conjunto de incentivos no económicos el desarrollo profesional termina siendo mucho más sólido insisto el desarrollo profesional en términos de lo que mencionaba al inicio no en esta idea anglosajona de la formación porque finalmente tiene que ver con esta pregunta que no apareció en la presentación y que las presentaciones de Carmen de Felipe y Alondra me ayudan a seguir pensándola y es que si para todo esto es suficiente solamente desarrollo profesional sino de acá en algunos años vamos a estar haciendo lo mismo que pasó en el boom del constructivismo y del aprendizaje significativo con los profesores que eran capaces de recitar los cuatro pilares básicos hablar un poco de Piaget algo de Ausbel esto es una mesa muy psicológica algo de Gagné y hablar del constructivismo y recoger los saberes previos casi como un mantra más que como una transformación en la práctica eso debería servirnos un estado de alerta para decir si todo esto que queremos todo esto que buscan las políticas del CPIP y que buscan muchas políticas en América Latina si esto que tienen que hacer todos los días los directores escolares en Chile y en muchos países de la región es suficiente con desarrollo profesional y ahora me estoy refiriendo al desarrollo profesional como lo hemos estado entendiendo si no hay que ponernos a pensar que necesitamos una línea de carrera y por lo tanto una formación especializada dentro de la formación docente inicial como para poder luego tener mucha más tranquilidad a la hora de exigir resultados al final Gracias a mí me hicieron dos preguntas la primera tiene que ver con cómo trabajar con profesores que se sienten desmotivados frustrados que no están conformes con las condiciones laborales bajo sueldo falta de autonomía etcétera yo creo que efectivamente por eso les decía cuando uno piensa en desarrollo profesional tiene que hacerse cargo de lo que llamamos las habilidades intrapersonales o sea un programa de desarrollo personal que solamente se preocupa que sean mejores matemáticos o mejores didactas nos da cuenta de que al final del día lo que uno tiene es una persona que ejerce un rol profesional por lo tanto tener una perspectiva más integral de lo que vamos a entender por desarrollo es muy importante yo creo que también hay que hacerse la pregunta de por qué los profesores están desmotivados a propósito de la anécdota que no me dejaste contar pero que lo voy a contar ahora a nosotros nos pasó una cosa en este estudio bien interesante porque cuando los directores y los UTP se daban cuenta que los profesores llegaban muy mal la retroalimentación o hacían clases muy poco desafiantes la primera respuesta así como sin pensarlo dos veces hay que hacer más supervisión y hay que dar más orientaciones entonces de alguna manera se instaló esta idea que mientras más controlamos el trabajo más docente a lo mejor mejor lo van a hacer y el control y la supervisión nos genera capacidad entonces yo creo que también tenemos que ver en qué medida nuestras respuestas son respuestas que potencian a la persona o más bien la controlan y la restringen y ahí hay una cuestión súper complicada porque por ejemplo la DECO con el permiso Felipe tiende a ser un incentivo individual para un trabajo que en definitiva es colectivo yo cuando tú conozco en un colegio que los profesores se negaban a que el director entrara al aula porque decía usted no va a aprofitar de mi trabajo porque si yo lo dejo entrar a usted al aula usted va a recibir un bono y por lo tanto no entonces hay muchos problemas cuando tú piensas en el tema de los incentivos que aparentemente son individuales o para el equipo directivo porque no es tampoco individual individual sino que para un trabajo que requiere un esfuerzo colectivo entonces el ADECO puede ser muy bueno para motivar al director pero también tiene consecuencias súper graves para desmotivar a los profesores entonces ahí hay un balance y una cosa que yo creo que hay que darle vuelta porque lamentablemente en Chile tenemos incentivos individuales para tareas que son colectivas y ahí se produce una tensión y mucho conflicto profesional y yo creo que los directores y a propósito lo que hay que aprender hay que aprender a generar capacidad de resiliencia en los profesores y en ellos mismos porque el estudio que hace hicimos también con Juan Pablo Valenzuela muestra que el 60% de los directores no terminan los 5 años o sea hay una rotación tremenda de directores y eso tiene consecuencias nefastas para el sostenimiento del mejoramiento y el otro que dice que es como características para pasar de una escuela de esta idea de portarse mal a aprender yo creo que ahí es bien importante lo que les decía yo creo que hay un error tremendo en pensar que la convivencia hay que arreglarla primero y después que ya tengo lista la convivencia para arreglar el aprendizaje el separar las habilidades de desarrollabilidades interpersonales de las habilidades académicas yo creo que es un error y hay una una concepción errónea de cuál es la relación entre las dos y por lo tanto yo creo que es importante que los equipos directivos piensen esta separación que han hecho y a mí me pasó yo de Chetalla porque estaba haciendo un curso más o menos grande y cada vez que trataba de cambiar de actividad que eran directores como que se les costaba entonces había los bonitores del curso levantaban la mano como para que se quedaran callados entonces le dije ya tengo mi propio asistente de la convivencia aquí yo hago la clase y hay otra persona que se preocupa de tener las personas ordenadas esa separación yo creo que es nefasta entonces efectivamente el tema del portarse bien aparece ha tomado la agenda y el tema aprendizaje ha desaparecido porque no hemos sido capaces de pensar la integración entre estos dos elementos mientras los pensemos como separados y mientras pensemos que el problema de la convivencia es un problema que traen los niños por ser pobres y que no tiene que ver con el desafío que nosotros les hacemos en el estudio que tuvimos por ejemplo en un curso de quinto básico en que el profesor está haciendo actividad activa participativa de los niños y la actividad consistía en niños esto es un va so esto es una botella obviamente después de cinco o diez minutos los niños empiezan a desordenar y el profesor ahí se espanta porque y entra el encargado a ordenarlo pero ¿qué niño de diez años va a encontrar que esto vale la pena de hacer ni siquiera por un minuto entonces nuevamente la idea de que el problema de convivencia es un problema del niño no tiene nada que ver con las oportunidades y los desafíos académicos que ofrecemos y los involucramos en sus intereses genera esto que al final nos pasemos mucho tiempo comunicando que aprender es portarse bien así que yo creo que hay desafíos de nuestra propia comprensión que ojalá podamos abordar bueno yo he recibido no tantas tampoco cinco preguntas pero creo que se pueden dividir en realidad en tres grupos voy a partir por la más difícil como me han enseñado que hay que hacer hay dos personas que preguntan a propósito de una política o de una carrera vinculada con equipos directivos que por lo demás a Londres indirectamente también le hizo en su presentación así que yo voy a decir que me hicieron tres personas a ver en primer lugar comentar que efectivamente como MINEUC estamos preocupados por algunas consecuencias indirectas no intencionadas obviamente que ha tenido la carrera docente sobre el rol directivo ustedes saben que el Servicio Civil ya ha publicado estos datos pero efectivamente las postulaciones al cargo de director por alta dirección pública han disminuido lo cual obviamente nos preocupa mucho porque desde la implementación de la política del año 2011 había ido en ascenso continuo y ahora han bajado hay quienes dicen que a propósito de la recientemente aprobada ley miscelánea que va a permitir que personas que no tienen necesariamente el cargo avanzado para poder postular esto debería revertirse en alguna medida porque en fondo había dejado fuera todo el sector particular subvencionado que nunca había sido evaluado pero también creemos que no es la única razón sino efectivamente hoy día pareciese ser para quien toma la decisión en un determinado momento más atractivo seguir un track docente que un track directivo entonces ese es un tema que estamos analizando por un lado otro tema que estamos revisando tiene que ver también por ejemplo con distribuciones de errores y funciones ustedes lo saben pero la ley de alguna forma determina o al menos esboza ciertas funciones directivas al director pero la otra es quedar un poquito más como en equipos directivos sin ser muy fina en eso entonces finalmente nuevamente quien generalmente asume esto es el director más allá que creo que en una educación pública da un paso en definir funciones un poquito más específicas entonces bueno eso en realidad entre otros temas pero de alguna forma estamos precisamente trabajando para poder responder a estas dificultades o estas cosas que no hemos encontrado que pueden estar afectando hoy día el interés por ejemplo de ser directivo y además obviamente cómo vincula esto como muy bien decía Carmen con una propuesta obviamente formativa que fortaleza las competencias o sea a ver en el fondo yo creo que eso es bien evidente pero de nada serviría un proyecto de alguna forma que fuese muy similar por ejemplo a lo que uno entiende como carrera docente con tramos con sentido económico si eso de alguna forma no fuese aparejado cómo entonces yo mejoro las competencias de acuerdo al diagnóstico que tengo entonces lo que estamos pensando tiene más que ver en algo como vinculado a trayectorias es decir cómo yo detecto cuáles son las competencias cuáles son las habilidades que tiene en el fondo el directivo y ver de alguna forma cómo entonces podría uno pensar en una cierta ruta o en ciertas capacitaciones que le permitan afrontar esas dificultades que están enfrentando que tienen mucho más que ver con un desarrollo de competencias que los móviles otras dos preguntas yo las agradezco un montón porque ya dije son programas bien regalones que son bien similares y es ¿por qué asumir que directores o que docentes destacados o expertos van a ser buenos mentores? estoy completamente de acuerdo con ustedes y por eso mismo no lo queremos asumir de hecho tenemos bastantes testimonios que nos dicen lo contrario es por eso que tanto el programa de formación a directores de acompañamiento disculpen a docentes principiantes como a directores nobles exigen que quien lo acompaña participe en un programa de mentoría es decir no puede hacer el acompañamiento quien no ha sido formado como mentor porque efectivamente son competencias distintas creemos que para que alguien acompañe a un docente principiante tiene que ser un docente que ha demostrado cierto nivel pero no creemos que porque demuestre cierto nivel sea un buen mentor son cosas distintas entonces ponemos un cierto piso pero sobre eso le entregamos la capacitación adecuada para que efectivamente pueda ejercer ese rol esto aplica insisto tanto para el docente principiante como para el director nobel electo por alta dirección pública que finalmente y yo creo que esto está alineado con la Carmen porque es lo mismo que dijo ella del estudio del CIAE me dicen hay un estudio del CIAE que dice que el 60% de los directores abandona sus escuelas tras 5 años de ejercicio yo creo que estaba pautea esta pregunta Carmen si de hecho tuve la suerte de poder ir a la presentación de ese estudio a ver yo creo que hay hartos temas entre otros algunos de temporalidad ojo que las cohortes también a ver está la estimación digamos que efectivamente alta dirección pública debería incentivar de alguna forma la permanencia de los directivos porque aquel elemento que influye es más bien el mérito que de alguna forma distinto a la situación que había anteriormente y lo digo porque si bien este estudio es bastante reciente tomó cohortes que no todos eran alta dirección pública entonces yo creo que primero hay que dar un poquito de tiempo para ver si esto efectivamente se mantiene durante el tiempo o a medida que ADP efectivamente llega al 100% de cobertura esto baje un poquito dicho eso también el programa de acompañamiento los directores nobles tiene bastante que ver con eso efectivamente los directores nos han reportado un nivel de estrés incluso y me acordé la palabra ellos hablan de un shock al inicio del cargo de hecho hay muchos que abandonan el primero o el segundo año no al quinto el promedio puede ser cinco años pero hay muchos que abandonan antes entonces también ese es un programa que de alguna forma busque hacerse cargo de esta soledad que siente el director y por eso mismo que lo acompañe un experto y al mismo tiempo que lo ponga en contacto con otros padres al menos también lo que hemos podido leer por experiencias comparadas efectivamente cuando hay un buen programa de inducción y donde el director tiene una red de directores que está cerca territorialmente el abandono digamos disminuye sabemos que esto no lo disminuye un 100% pero al menos si es un tema que tenemos presente que nos preocupa y estamos avanzando digamos en estas dos líneas que les acabo de contar me encantaron bueno me gustó mucho la pregunta que dice que dentro de lo que se entiende por liderazgo escolar hay lugar para participación de los sindicatos potentes organizaciones tutoriales el propio colegio profesores por supuesto yo creo que la organización y las metas como lo dije en la presentación tienen que ser con todos y creo que un buen líder tiene la capacidad de incluso convocar reunir y fortalecer los sindicatos o los gremios o lo que tengan organizado para poder trabajar juntos porque si el gremio está apartado del director difícilmente vamos a poder trabajar y sacar nuestros niños adelante que es la meta de todo establecimiento educacional por lo tanto si se puede y lo digo por mi experiencia donde han habido gremios potentes o agrupaciones lo he logrado primera pregunta segunda ¿qué importancia tiene el apoyo del equipo gestión en la promoción de la indagación efectuada por el profesorado en tanto cada centro educativo debe contar con la participación de cada constituyente en la elaboración permanente de la innovación pedagógica creo que concordante con la respuesta que di recién obviamente que el equipo de gestión que considero que es importante que incluso sea ampliado porque generalmente el equipo de gestión son muy pocas personas creo que es más valioso cuando es ampliado cuando más personas integran esta labor porque en el fondo el equipo de gestión en las comunidades lo que hace es pensar proponer innovar y como dice la pregunta acá para la innovación pedagógica no es la única instancia porque del equipo de gestión sale mucha innovación pedagógica pero también de los mismos consejos de profesores incluso yo digo que de los asistentes profesionales y no profesionales también entonces creo que aquí se tiene que aprender a trabajar con todos y como lo dije en la presentación igual las metas se construyen entre todos estos actores porque si no no tienen pertenencia si no tienen pertenencia no nos hacemos cargo de los resultados finalmente gracias hemos tenido una hora 20 una hora y media hemos transitado desde la identidad por defecto del directivo Carmen nos llevó a la comprensión del aprendizaje profundo como un elemento común a los estudiantes y a los docentes y también se hizo cargo del cómo a través de su presentación Felipe nos muestró con claridad el trabajo que está desarrollando el CPIP y él se toma el tiempo para decir que en todo ese trabajo lo más relevante hoy día y prioritario es el desarrollo profesional docente y Alondra ha tenido la virtud de decirnos a quienes hemos podido estar en este panel y a quienes están acá que otra cosa es con pizarra dicen no pero que es desafiante si aún a pesar de toda esta plataforma de ayuda que existe ser director hoy día y los números que nos muestra Felipe como un descenso también es resorte de aquello que hoy día está sucediendo seguramente un desafío potente por delante para la formación directiva para los programas y también para la política nos resta solo agradecer a los invitados a las invitadas y los despedimos con un fuerte aplauso Reiteramos el agradecimiento a los y las panelistas por sus aportes e intervenciones Invitamos ahora al doctor Carlos Vargas jefe de la unidad de desarrollo docente de UNESCO para que nos comparta las impresiones que tienen los organizadores del evento respecto de esta primera jornada Un aplauso para él por favor Hola, muy buenas tardes me parece que las reflexiones que ha suscitado la jornada de hoy han sido variadas y han sido amplias y han sido muy ricas hemos hecho un recorrido alrededor de políticas y estrategias de desarrollo profesional de docentes y hemos analizado el papel de la formación continua en este desarrollo a distintos niveles lo cual me parece que para una jornada de un día la de hoy es un logro en sí mismo hemos discutido a nivel global cuáles son las implicaciones digamos de la agenda de educación del objetivo de desarrollo sostenible 4 de educación 20-30 y cómo los principios que la orientan de inclusión equidad calidad y aprendizaje a lo largo de la vida demandan nuevas facetas demandan nuevos perfiles y demandan cuestionarnos qué significa contar con docentes calificados en cada uno de los países también tuvimos una panorámica regional acerca de cómo se formulan las políticas de desarrollo docente en América Latina en muchos de esos países y tuvimos claramente una perspectiva nacional que fue interesante también porque digamos aterriza en este marco tanto global como regional estas interrogantes acerca de la formación docente acerca de los perfiles acerca de cómo se operacionalizan estas intenciones en una política pública y también tuvimos una perspectiva personal de la experiencia particularmente de las personas que están en la dirección y en posiciones de liderazgo escolar acerca de cómo estas iniciativas de cómo estas leyes son implementadas y cómo son interpretadas cómo son traducidas en la cotidianidad de la educación en el aula tres puntos quizá para finalizar el día que pudieran resumir que es un trabajo muy difícil porque la riqueza la riqueza la extensión y la profundidad de las presentaciones ha sido desbordante pero quizá compartir tres puntos que me parece que fueron comunes a ambos paneles y a las palabras de bienvenida de saberes docentes uno tiene que ver con la integralidad de la formación y del desarrollo profesional docentes es decir integralidad en términos de todos los elementos que la componen que tienen que ver no solamente con competencias no solamente con elementos cognitivos sino también con elementos emocionales y narrativos como escuchábamos en el primer panel que tienen que ver con la práctica docente desde las y los sujetos y actores de la educación también digamos una reflexión sobre los andamiajes políticos legales administrativos que se hacen necesarios para que las y los docentes tengan un rol prioritario como hacedores de política y no solamente como implementadores de currículo es decir cuáles son esos andamiajes que permiten que existan reflexiones sobre la práctica que existan intercambios desde las horas no lectivas para que esto sea posible hasta cómo se pueden las reflexiones que ahí se suscitan incidir en términos de cambio educativo no solamente a nivel escolar sino también a nivel de los sistemas en términos de los propósitos del contenido y de la organización de la educación y finalmente poner un énfasis particular sobre este último punto que mencionaba de la traducción de cómo se traducen estas normativas de cómo se traducen estas políticas en cambios que sean realmente significativos por un lado que tengan un efecto y que tengan un impacto sobre aquello que desean cambiar particularmente en términos de la profesionalización de las y los docentes y en términos también digamos de los pasos que hay que dar para poder vincular por un lado la profesionalización con las condiciones laborales es decir que sean parte o que estén ancladas en una idea de carrera en una idea de progresividad y en una idea de mejora continua entonces bueno eso era un poco lo que quería compartir agradecer la participación y las presentaciones de todas y todos quienes asistieron el día de hoy y poder invitarles a seguir esta conversación el día de mañana en el que abordaremos prácticas innovadoras de educación continua de docentes y experiencias y prácticas de educación continua desde los actores así que muchas gracias por su atención muchas gracias por su participación y continuamos mañana